Desde hace unos meses se le instaló a la casa Gregorio Gutiérrez González una cubierta, esto con el fin de evitar el colapso de la edificación ante el incontable número de gotegas. A la fecha no se conoce intervención de este bien. Este bien inmueble de carácter patrimonial en el municipio estuvo a punto de colapsar en meses anteriores, esto debido a la no intervención pronta, lo que llevó a las autoridades del momento a instalar un techo para evitar que las lluvias la llevaran a la ruina y además no seguir con perjuicios de los vecinos comerciales del primer piso. Mi concepto sobre las condiciones y el estado en el que se encuentra este bien inmueble de patrimonio es muy lamentable, no sabemos al fin y al cabo en qué momento se va a dar este arreglo, porque ya van como cuatro años, tres años, esas condiciones así. ¿Qué tan importante cree que usted, qué es este inmueble para la historia de Sonzón? Pues enorme, porque ahí funcionó un colegio muy prestigioso para los antiguos, que muchos ya viajaron, ya se fueron, el colegio de Sonzón funcionó ahí. ¿Y qué pide usted como ciudadano para la intervención de esa casa? Pues que no la vayan a tumbar, sino que la restauren. Mira, lo que entiendo acá en Sonzón es que están promoviendo mucho el turismo, digamos que yo creo que a mi modo personal está este tipo de casas, siendo patrimonio del municipio, no se ven bien estéticamente y daña mucho como la imagen tan bonita de todas las cosas que tiene Sonzón. Digamos que el centro de Sonzón es muy, muy bonito, con muchas cosas que mostrar y lo dañan pues este tipo de estéticas que sería muy bueno solucionarlas. La casa de Gregorio, que es una cuestión que la dejaron acabar, un patrimonio tan hermoso como de Sonzón, que era la casa de Gregorio Gutiérrez, pues la sede de la defensa civil y eso lo dejaron acabar. Es una plata que se perdió aquí en Sonzón de tantos millones, ahora no sé cuántos millones le irán a meter, eso ya lo sabrá el alcalde. Eso hace mínimo por ahí de dos años y medio a tres años que está así, porque los cantinados se quejaron por las goteras, de que no podían entrar por las goteras y eso hicieron un pantallazo ahí. Bueno, yo pienso que la casa de Gregorio Gutiérrez ya hace muchos años que está muy deteriorada, que no le ponen pues mucho cuidado. Desafortunadamente pues no sé qué pasa que hace de administración atrás y en esta pues no le colocan como el suficiente cuidado. O sea, somos muy dados a que el patrimonio, que hay que cuidar el patrimonio, pero la misma administración no cuida el patrimonio ni las cosas que son del municipio. La casa estaba presentando muchos inconvenientes a todos los vecinos, porque caían muchas goteras, si uno entra a la casa, la casa está en muy mal estado, da miedo, da miedo uno subirse a la casa y uno cree que se va a caer. Goteras impresionantes caían, respecto a la electricidad, muchas cosas. Después de eso pues hicieron una intervención precisamente pues para curarlo de las goteras, que le colocaron pues como un segundo techo. No sé si irá a quedar así o lo irán a cambiar, pues yo me imaginaría que eso es provisional, porque aparte pues de que no se ve estético, que no es bonito, de que no es de patrimonio, lo veo como peligroso, no sé si una lata de esas se caiga, le caiga a alguien, de pronto hasta que consecuencias pueda traer. Yo decía mucho, pero es que porque no le ponemos cuidado a las cosas, si ahí funciona un museo sería bueno que hombre, así sea, que cobremos después a la gente y con eso le hacemos mantenimiento. No que el municipio se lucre con eso, pero sí se podría hacer algo, al menos hacer el mantenimiento, al menos tener un museo bonito, algo bueno, que la gente le guste, que entre, que sea agradable. Las anteriores fueron las percepciones de algunos habitantes del municipio, transeúntes justamente del sector, quienes afirmaron tener más dudas que certezas del estado actual y que se piensa hacer con la edificación en la actualidad, interrogantes que tiene gran parte de los sonsoneños. Precisamente sobre la Casa Gregorio, su importancia patrimonial, cultural e histórica, se refiere al arquitecto sonsoneño Rafael Botero Villa, quien además ha estudiado y trabajado la arquitectura local. Este edificio particularmente, casi que desde sus orígenes, tuvo esa vocación de edificio público y fue utilizada en diferentes momentos como sede educativa, en la década de los años 20 y 30 fue la sede del Colegio de Sonzón, también fue sede del Iseo Católico Bolivariano, que fue el primer intento de descentralización de la Universidad Pontificia Bolivariana. Este sitio, esta institución funcionó por espacio de un año. La riqueza histórica de esta edificación es enorme. Allí funcionó además la sede de la Administración Municipal en la década de los 60 y la sede del Iseo Católico Bolivariano. Allí se iniciaron las fiestas del maíz y fue la primera sección de la Sociedad de Mejoras Públicas. En el año 2004-2005 el edificio sufrió un incendio parcial que diezmó su resistencia estructural. Este ha sido un gran evento como en la historia del edificio, lo mismo que en la década de los 80 se hizo una intervención muy grande al edificio al subirse el nivel del patio central mediante una estructura de concreto que por demás es una intervención muy agresiva para una edificación de tapias y bareques teniendo en cuenta que ante un sismo el sistema de concreto reforzado se comportará de una manera distinta a la estructura de tapias. Tras la riqueza histórica y patrimonial del bien surge la pregunta ¿Qué pensará hacer el municipio en dicha edificación? ¿Tendrán un plan cercano de intervención y recuperación o la otra opción será su demolición? Sin duda es un espacio de una importancia enorme por su valor histórico y su dimensión constructiva es un edificio de dos niveles con una cantidad de trabajos en carpintería muy significativos y muy representativos del estilo de la colonización antioqueña tiene una historia de enorme arraigo local y creo que es muy importante su revitalización para que pueda seguir siendo un testimonio de los hechos y de los acontecimientos y de la cultura y la tradición sonzoneña e igualmente pues esto queda previsto en el plan especial de manejo y protección que lo cataloga como nivel de conservación 2 Sonson TV Noticias se comunicó con la Dirección Técnica de Cultura y Patrimonio para tener información sobre este bien sin tener información hasta la fecha ¡Gracias! ¡Gracias!